En esta oportunidad me encuentro en el restaurante Linda Vista Garden y quiero compartir por todos ustedes esta oportunidad, esta experiencia que voy a vivir y que mucho sé que va a servir como un video de referencia En primer lugar, esta es la impresión que tenemos al nomás llegar y tenemos como bienvenida a una singular mascota que es la casa de Beethoven Beethoven es un perrito un poquito grandecito, buenas noches Muy buenas noches, bienvenido a Linda Vista Garden Con quien tengo el gusto Con Jessene Mi nombre es Jason y yo soy primera vez que vengo Me gusta atenderle Disculpa, yo vi por ahí un perrito, ¿qué se hizo? Ah, Beethoven Ah, Beethoven, sí La mayoría del tiempo pasa por acá, ¿verdad? Pero por el momento para que se nos ha ido a los jardines Bueno, tal vez lo vemos más tarde Ah, ahorita, ¿a dónde me recomiendas ubicarme? En la área de Miradores, ¿verdad? Ya su nombre lo dice, Linda Vista Garden ¿verdad? Que tendría muy bonita vista Ok, vamos ahí entonces Acá como pueden apreciar Tenemos Tenemos Otro Esta es la primera área de jardines Me imagino que en el día se ve muy bonito Sí, en el día con el jardín, las flores, todo muy ambientado, muy bonito El pozo de los deseos, ¿verdad? Aquí tenemos Regularmente tiran una monedita Ya dólar de preferencia Bueno, ahí está Y luego Luego tenemos acá el restaurante de la casa de Beethoven Este nuevo restaurante ¿Cómo se llama? La casa de Beethoven Ah, la casa de Beethoven Ese es el restaurante Sí, es el restaurante de Beethoven Todos los días Ok Bueno, continuamos Acá tenemos esta área también de jardines ¿verdad? En el estanque También alrededor de las mesas ¿verdad? Para que esté en un ambiente muy natural Al aire libre Tenemos también en esta área de abajo Sí Una área de conferencia Ah, ok Entonces la ofrección ya es por recortación Ok Luego aquí Ahí vamos llegando al área de la terraza Donde tenemos los tres miradores Ok ¿Esta es el área de conferencia? No En el área de conferencia Es en la parte En la parte Ok Ok Por acá también tenemos esta glorieta pequeña Se llama Campano Una pregunta ¿Y aquí se celebran bodas? Claro De hecho esta es la área más indicada para hacer bodas Ah, por eso es que En Pérgola O acá en Alaje Donde tiene la ceremonia en ocasiones allá ¿verdad? Con el paisaje El lago de Hilo Se puede apreciar en el día Claro Ok En el día como en la noche Tiene su particularidad Sí, correcto Paisaje En la noche Las luces de toda la ciudad ¿verdad? Sí Esa es la idea Que quiero hacer dos versiones Una versión nocturna ¿verdad? Como podemos apreciar acá Linda Vista Garden Y luego vamos a hacer un tour De día También podemos disfrutar acá De música De piano ¿verdad? Tenemos tres pianos En todo restaurante Tenemos uno acá De hecho acá viene el músico de nosotros Se llama Don Rubén Flamenco Ok Entonces la desde viernes Sábado y domingo Pasan Y se llama Claro de Luna Garden Ok Buenas noches Buenas noches Y esta parte de esta casita La casa del árbol Ya sea por reservación Esto ya es más exclusiva Es VIP Es más exclusiva Exacto ¿Qué es lo que necesito yo? Por ejemplo Ahí como pareja Puedo venir O grupo familiar Sí Es para dos personas Ah Consumo mínimo De 80 dólares Y tiene derecho A estar Arriba Y disfrutar De De todo lo que es Las dos Los dos Los dos lados Sí Ah Ok Es dependiendo De cuántas personas sean ¿Verdad? Ajá Ok Aquí se le da Este post Esto es Como se llama Ya parte del mirador ¿Verdad? Sí Ah Y tiene un máximo De 20 personas Nada más Solo me va a subir También hay paquetes románticos Ah Ok Este es el área Del parqueo ¿Verdad? Y lo que es Parqueo Acá Al otro lado Y ahí es la plaza De conciertos Hacemos eventos grandes Bodas grandes O algún evento Grandes Cumpleaños Que quieras hacer O sea De 300 400 personas En delante Ok Sí Y la vista ¿Verdad? Sí Que es la de Ciudad Bueno Mejor dicho San Salvador La capital San Salvador La mayoría de la parte Es San Salvador Exacto Sí Bueno Gracias por compartir Tu tiempo Un momento Conmigo Vamos a disfrutar De este lugar Y bueno Esta nada más Es la primera parte La primera entrega Que estamos haciendo Y con ustedes Jason Galvez Compartiendoles Un poquito De acá De los rincones Mágicos Ah Y aquí tenemos A Beethoven Este es el pequeño Beethoven ¿De qué raza es Beethoven? San Bernardo Ah ok Tiene dos años O sea que está pichón Y o sea que Se supone que va a crecer Más todavía Otro poquito Otro poquito más Bueno 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 Muchas gracias Nos vamos a ubicar Por acá Ok Vamos A ubicarnos Por aquí Y yo Para concluir Este video reportaje Voy a cerrar Con esta Cascada Y a la próxima Les traigo Lo que es La versión De día De acá De Linda Vista Garvey Hasta la próxima